Después de la suspensión el domingo pasado por el clima, este domingo desde las 2 de la tarde nos vamos a estar reuniendo allí en el predio de la fiesta del arroz para disfrutar la tradicional tarde de los estudiantes. Evento como ya es característico, de los que organizamos desde Cultura, entrada totalmente libre, gratuita, para toda la familia, la posibilidad de disfrutar de una linda tarde junto a los jóvenes, pero también en familia. Entonces vamos a contar con la participación de, bueno, vamos a tener 3 coreografías, 2 de la Escuela de Comercio y una de Escuela Técnica. Vamos a tener 4 bandas también, va a haber 2 bandas de la Escuela de Comercio, una banda de la Escuela Técnica y una banda de la Escuela Bicentenario de la Patria. Y por supuesto, entre estos números, los distintos desfiles de las reinas de los colegios con sus respectivos galanes, más o menos 6 de la tarde va a ser el show de Cayumba, show en vivo de esta excelente banda de la ciudad de Villaguay. Y una vez finalizado ya Cayumba, bueno, la pasada en vestido de gala de las chicas y la elección de la reina, que va a ser quien va a representar a los estudiantes de San Salvador en Villaguay. La idea es juntarnos a partir de las 2 de la tarde. A las 3 se reúnen las reinas en la Casa del Bicentenario y a las 3 también tenemos previsto ya comenzar con los espectáculos, con las coreografías. Y a las 4 de la tarde ya es el primer desfile. O sea, por eso desde las 2 de la tarde queremos que ya la gente se vaya acercando a pasarla bien, que se lleven sus sillones. Los chicos de la Escuela 4 van a tener un kiosco allí con tortas fritas, agua caliente y artículos de kiosco, o sea que está todo previsto para disfrutar de una linda jornada.